Una parte del trabajo, la gente de la UPB trajo un dron y con él tomaron unas fotografías aéreas con el dron a 500 metros de altura aproximadamente. Tomamos una secuencia de imágenes que vamos a georreferenciarlas para utilizarlas como base en figuras, en imágenes de cartografía, en mapas, poder hacer interpretación de coberturas, donde se encuentra la playa y ubicar puntos de interés. En este caso nos van a acompañar de parte de la Fundación Tortugas del Mar, van a ir con nosotros a identificar cuáles son las playas en las cuales anidaron algunas tortugas y de ahí vamos a tomar unas muestras de sedimento. Para llegar a esos lugares y para referenciar correctamente las fotos necesitamos ubicar muy bien los caminos que se identificaron con las imágenes y para ello le solicitamos la colaboración a la Infantería de Marina para que hagan la restauración y recuperación de esos trayectos que además para ellos son bastante útiles en el tránsito y la seguridad de la isla. ¡Gracias!